El LipoCube by Dorsia, un nuevo tratamiento que tenemos en clínica donde vamos a restaurar volúmenes faciales, mejorar calidad de la piel y proceder a un rejuvenecimiento. Esto como lo vamos a hacer con la propia grasa del paciente. Vamos a hacer una extracción de la grasa a nivel abdominal o a nivel de las cartucheras y la vamos a procesar a través de un cubo que es el LipoCube. Este cubo nos va a permitir tener dos tipos de grasas. La en la zona del pómulo, el arco mandibular para buscar un poco ese efecto tensor, devolverle la fuerza a los ligamentos y colocar nuevamente los compartimientos grasos en su lugar. Lo que es ahora la NanoFat es una grasa más pequeña, más procesada, la cual nos va a permitir un rejuvenecimiento de la piel. Esta la vamos a colocar más en la zona de la ojera, en la zona peribucal, en cuello la podemos utilizar, en manos también para rejuvenecer esa piel, que el mejorar la calidad se vea más luminosa, más brillante y un aspecto mucho más saludable. En cuanto a las diferencias de un tratamiento de lipofil infacial y ácido hialurónico, primero es un material autólogo, o sea, con tu propia grasa vamos a reposicionar todos los volúmenes. Además, tenemos mayor cantidad de mililitros disponibles, por lo tanto podemos tener un mejor resultado en una sola sesión. Lo que estamos colocando es un material alto en células madres, por lo tanto tenemos ese poder regenerativo que no tiene el ácido hialurónico. Es en estos tres puntos que está la gran diferencia de los tratamientos con ácido hialurónico y el lipofil infacial. Sería pues cantidad de mililitros a utilizar, la capacidad regenerativa por supuesto y el mantenimiento a largo plazo pues va a ser mucho mayor al tener esa capacidad regenerativa que no tenemos con el ácido hialurónico. En cuanto a la recuperación, es importante saber que los primeros días vamos a tener un poco de molestia a nivel de la zona de extracción, es una sensación como de agujetas, ¿vale?, por la manipulación que hay y a nivel facial es un poco de, pueden salir algún hematoma, un poco de dolor cuando te tocas un poco la cara, pero bastante leve. Es una recuperación bastante similar a la aplicación de ácido hialurónico.